qué onda gente soy ricardo de epic y estamos aquí con los amigos de nissan rancagua vamos a hacer una ruta estamos en jalisco la zona va a estar bastante buena porque acaba de llover y pues este tenemos varios vehículos muy capaces y entre ellos viene una np 300 frontier diesel que la van a ver ahorita en su hábitat natural ah 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 pues ya llegamos al spot donde vamos a hacer la carnita asada y por supuesto que vamos a usar unos asadores épicos van a poder ganarse uno de estos asadores personalizados en un giveaway que va a estar apareciendo aquí en la descripción del video todas las bases para que las puedan seguir y pues se llevan el suyo eso la pero liksom cier hemos 20 pero He Y pues ahorita que vamos bajando ya para agarrar carretera Les cuento un poquito de la historia de Nissan Rancagua Que es una empresa 100% colimense con más de 60 años Es chido ver una empresa tan grande de esa magnitud Que lleva desde sus comienzos en la misma familia Entonces es muy chido ver eso de una empresa Se nota la dedicación que tienen y el empeño por hacer las cosas bien Siendo líderes en venta La verdad les agradezco la confianza depositada en EPIC Para hacer esta colaboración de la ruta Que la verdad desde el inicio ha sido una joya Y pues ahorita ya esperamos estar llegando a carretera muy rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!